Para la duquesa de Lugo, la paciencia es su mejor arma contra la familia real. La infanta Elena hizo su gran regreso a la agenda institucional del Palacio Real y a muchos nos tomó totalmente desprevenidos, lució fenomenal y el Rohe nunca lo perdió. De donde podríamos imaginar que después de casi dos años y enfrentamientos con su hermano, el rey Felipe, ella volvería a protagonizar algún evento público en representación de la corona. Para la infanta Elena, la mayoría de sus actividades tenían que ver con su trabajo en MAFRE, empresa con la que está estrechamente vinculada desde hace décadas. Pero desde que Zarzuela reajustó su organigrama interno sí quedó desplazada como familiar del rey, su relación con el rey Felipe y la reina Leticia quedó reducida a su más pírrica expresión. Pero, en esta oportunidad todo comienza a cambiar para mejor y la infanta Elena brilló el año pasado 29 de junio en su aparición en el trigésimo concurso de pintura infantil y juvenil de Patrimonio Nacional para Centros Escolares 2020 a 2021 en el Palacio del Pardo. Según relata el portal LUC, fue quien asistió a nombre de la familia real al funeral de Carlos Falco, pero al igual que su madre, la emérita Sofía, la duquesa de Lugo tiene una agenda de compromisos paralela y una causa ineludible para la infanta Elena. LUC está asociado con su presidio honorario del Comité Paralímpico Nacional, organización que preside orgullosamente desde 1995. Mientras la opacidad institucional la arropó durante este tiempo, ella nunca dejó su compromiso con esta causa, es por ello que no desaprovechó la oportunidad para hacer entrega de los premios del concurso Jaikus, poemas de oro, plata y bronce y brindar a los presentes un sentido discurso de reconocimiento a los participantes de la delegación paralímpica española que participará en los Juegos de Gracias por unir la cultura japonesa y española y los valores del deporte paralímpico tan necesarios en estos tiempos. Todo ello con la mente puesta en los Juegos. Aunque vayan a estar marcados por la pandemia, estoy segura de que traerán grandes éxitos para nuestros deportistas y será la mejor muestra de que hemos superado las adversidades que nos han tocado vivir a todos. Una de las grandes pasiones de la primogénita de los Reyes Eméritos es el deporte, así que es muy común verla en las ferias de toros y siente una gran debilidad por las disciplinas adaptadas por lo que siempre se puede contar con ella para asistir a diversas actividades vinculadas a este sector de la vida nacional. Por ahora no es posible saber si en representación del comité, la infanta Elena viajará junto a la delegación a la capital japonesa para acompañar a la selección española aunque es una posibilidad y no debería enojar a nadie. Sería para ella una nueva ocasión para demostrar a los deportistas nacionales que ella es su mayor hincha, enfundada con accesorios alusivos a la bandera española como bufandas y banderillas. Muy bien se sabe que la infanta Elena cuenta con el apoyo y el cariño de este sector y que su trabajo en pro de visibilizar estas causas es bien recibido, no solamente por las organizaciones que preside, sino también por la opinión pública, que no la ha olvidado y aprecia su trabajo, esto sin nombrar el beneficio que le trae a Casa Real, al igual que como sucede con la reina Sofía. Gracias por ver el video.